Un saludo a la audiencia. Doctora, le molestamos por lo siguiente. Hoy tenía que empezar este caso de bombas molotov y finalmente creo que pasó para el 16. Para el 16, así nos notificaron. Y en este caso ustedes estaban cuestionando justamente la composición del tribunal de sentencia, doctora. ¿Eso sigue así? Mira, no nos dieron lugar a ninguno de nuestros recursos. Nosotros le habíamos recusado al tribunal porque estamos convencidos que es totalmente parcialista y queremos que el juicio se haga con jueces imparciales, que es lo que la Constitución lo dice, ¿verdad? Dos miembros del tribunal estaban o estaban, porque a raíz de nuestras recusaciones parece que pidieron su desafiliación, pero están afiliados al Partido Colorado y son militantes, por lo visto, porque en las redes sociales se las ve haciendo campaña para senadores de HC. Y entonces creemos que no se dan las condiciones, pero no nos hicieron lugar ni a la inconstitucionalidad, ni a Cámara, ninguno de nuestros recursos. Entonces hoy íbamos a pensar el juicio. ¿Y en este caso ellos no eran los que juzgaron también al menor? El mismo, ese también fue otro elemento de recusación, ¿verdad? Otro, porque ellos ya le juzgaron al menor y lo que se estudiaría en este juicio es la existencia o no de Boba Molotov. Y el mismo tribunal ya le juzgó al menor y dio por hecho la existencia, porque lo condenaron a dos años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que más vamos a hacer en este juicio si en un caso ya le condenaron? Quiere decir que dieron con certeza que las bombas existían, bueno, las bombas no existen, ¿verdad? Entonces, no sé, el fondo de la cuestión está estudiada y ya preopinaron. Doctora, ¿y hablas de parcialismo porque están afiliados al Partido Colorado o porque ya habían juzgado en otra causa? No, son dos argumentos diferentes de varias defensas, ¿verdad? El doctor González planteó un recurso por preopinión de los miembros del tribunal. Yo planteé por la afiliación al Partido Colorado. O sea, lo que hay que entender acá, que este juicio, aunque sea un juicio jurídico, tiene un contexto político muy fuerte. Los hechos que se estudian fueron los hechos del 31M, ¿verdad? Y eso es una cuestión política. O sea, nosotros seguimos con el argumento que nuestros defendidos actuaron amparados por la Constitución que dice, con cualquier medio hay que defender a la Constitución. Y lo que los 25 senadores estaban haciendo, aquel 31M, era violar la Constitución. Inclusive hasta podría decir que gracias a las manifestaciones que hubieron, no se aceptó, se renunció, como Descartes renunció a su locura de ser reelecto y seguimos en democracia porque podríamos estar en otra situación muy diferente. Y en este caso, doctora, cambiando un poquito el tema, con respecto al caso de la quema del Congreso relacionado también al caso del 31M, ahí la Corte confirmó los fallos ya. ¿Y ahí hubo algún tipo de, no sé, aclaratoria o algo así? ¿O ya bajó al tribunal, al juzgado de ejecución? Roberto Rojas creo que planteó una aclaratoria todavía. Ah, ya, el que es su propio abogado. El que es su propio abogado. Él planteó, no sé si ya, creo que el miércoles o el jueves, él ya planteó una aclaratoria. Porque ahí también, el mismo hecho, o sea, los chicos fueron absueltos, ellos estaban imputados por daño, o sea, por la quema en sí el Congreso, que no pudieron probar, y por perturbación de la paz pública. Fueron absueltos del daño y lo condenaron a tres años por perturbación. En la historia jurídica paraguaya no existe una condena tan alta por ese hecho. Es más, creo que lo que se probó ahí fue que en el caso de su cliente, él estuvo, creo que pateó una computadora, ¿verdad? Algo así. Pero, sí, pero fue absuelto por eso. ¿Y entonces por qué? Y por perturbación, porque estuvo en la manifestación y entonces perturbó la paz pública. El tribunal mismo, en el momento de dictar sentencia, dijo que la paz fue perturbada desde el momento en que se fueron a la manifestación. O sea, que ya no tenemos derecho a manifestarnos. Entiendo, doctora. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a irse a los tribunales internacionales? ¿Algo así o qué otro? En mi caso, sí. En mi caso, Steven Patron, nosotros ya damos por agotadas las distancias nacionales y estamos trabajando ya para las distancias internacionales. ¿Dónde se van a la Comisión Interamericana? De Derecho Humano, sí. ¿Una vez que concluya recién el proceso, doctora? No, pero para mí, defendido, ya concluyó el proceso. Yo no presenté declaratoria. Ya creo que no vale más la pena. ¿Y él estuvo preso ya antes por esta causa para ver si se le descuenta algo o tiene que cumplir los tres años? Tiene que cumplir los tres años porque por perturbación, él no estuvo preso nunca. Sí estuvo por Molotov, que estuvo siete meses preso. Pero Molotov empieza ahora recién. Ya, ya, entiendo, entiendo. O sea, que tiene que cumplir las tres cuartas partes de los tres años para salir con condicional. O sea, Roberto Rojas, imagínate que se tiene que ir preso. O sea, un abogado, padre de familia. O sea, doy el caso de Roberto. Lo de Roberto fue extremadamente injusto, a más que lo despiden también, ¿verdad? Pero el testigo con el cual se basa la condena, en el caso de Roberto, es el policía que lo tortura, no sé, que se vio por todos los medios, cuando lo sacan de un servicio centro, le desfiguran la cara, lo mandan a la guardia de seguridad, aquella fatídica noche, y ese mismo policía, que es el que le tortura, es el que declara un juicio. Y la demanda que hace Roberto, por tortura en los derechos humanos y en la fiscalía, a ese policía jamás se movió. Entiendo, doctora, entiendo. Y bueno, ¿cuándo estima usted que presentaría este caso? O sea, la demanda ante la Comisión Interamericana. Y mira, estamos trabajando, eso es algo que va a tardar un poco, yo creo, todavía, porque las exigencias, estamos recolectando pruebas y documentos, y creo que en un mes más o menos. Ya, ya. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Dale, a las órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hablábamos así con la doctora Liliana Voxia, quien representa a Steven Patron. Y realmente lo que cuenta es bastante fuerte, ¿verdad? Muchas gracias. Estamos haciendo retardo.